¡Somos Productions! Me llamo, me llamo María, 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 cuando tú me llamas respondo con alegría, María, 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 me llamo María, María. Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento tus besos, María, 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 María. Anoradada de la forma que tú me miras, me pone triste si tú dices que te vas, pero si tú te quedas, pero si tú te quedas, me vas a amar más y más. Tú puedes ser, puedes ser mi amor, llámame con tus dulces, no sé tu calor, ¿cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor, mi amor. María María, María María, cuando tú me llamas respondo con alegría María María, María María, me llamo María María Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento dulces besos María María, María María, María María, María María Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María María, María María, cuando tú me llamas respondo con alegría María María, María María, me llamo María María Yo te confeso, yo te confeso que me siento preso, siento dulces besos María María, María María, María María, María María, María Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable María María, María María María, María 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 María, María 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 Gracias.